Se encuentra el aire La fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio habrá tormentas y aguas cerros Le grito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi cuento Aunque soy perfecto, no me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquece Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien No es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno Tú, tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Oh 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 Gracias.